No train in my neck, pero sigo reckless Nunca tuve un euro, pero eso es lo de siempre Mariconas en el mic quieren verme muerto Pero subo la pendiente y mi cuenta cero Fumando G, aterrizo el ex Ain't no time for faking jacks, they'll feel relaxed No time para Rolex, ni Ferraris Solo tiempo para mi, para mi punani Mind over money, no quiero la gloria Solo quiero hacerlo grande y hacer historia Ain't chupin' with the show, se apago la BB Solo hablo highness, vivo como un hippie Everybody wanna get it now Si lo hago como quiero es porque voy sobrao En el barrio gridan, hey, roll another J Te presento mi main bitch, call it Mary Jane Black ships, dando hits, making unity Y observé, de mi click, mi filosofía Estoy aquí, being a fool of energy Pa' aniquilar esos shows y esos wannabes Uh, todo el panorama está cargado de haze Solo los nombres de siempre salen otra vez Que les den, yo también quiero de comer Fuck promotores y managers, fuck fame Yo no quiero tu película de rapstar Quiero cash bajo cama, no drama Escribir de madrugada, sacar rabia Y rezar por la mañana, fumando rama God bless my life nigga Same shit, different day, solo miro arriba Working hard pa' sacar toda mi familia My click worth a million, fuck criticas D��도 seas DEDICAZ DEDICAZ Profesorрав인� wollen F Gulf Sattzo 해라 A 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 Gracias. Gracias. Gracias.